El nuevo show de Popeye. Volvemos a ver si es como espinaca. ¡Qué pedazos! ¡Adiós! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les parece? Hay que arrojar esto a la basura. ¿Qué sucede aquí? ¡Ay! ¿Pero cuál es taca? Pues como espinaca. Porque Popeye el Marín no soy... ¡El nuevo show de Popeye! Hoy les ofrecemos el juego de béisbol. Esta es la final del campeonato de béisbol. Y aquí estamos, amigos. En el cierre de la novena a visitantes cuarenta y nueve. ¿Los de casa? Nada. Y el primero albat es el número nueve. La capitana del equipo, la linda Olivia. Estoy lista, Bluto. ¡Lanza tu mejor bola! Ya que ella no tiene curvas propias, le voy a lanzar una de estas. ¡Esta pichada es ilegal, pero a mí eso no me importa! ¡Estra y tú! Yo sé que tiene malas intenciones, porque la he visto salir con el crustáceo ya. ¡Bola! ¡Bola dos! ¡Bola tres! Creo que es hora de que Olivia camine. ¡Strike three! ¡Out! Olivia caminaría. ¡Pero a la banca! El siguiente albat es el número cero. ¡Cocolizo! ¡Cocolizo número cero! Tercer bateador en turno. Porcentaje cero, cero, cero. Del uno pasará al dos. Luego al cinco. Al seis. Directamente al tres. Luego al nueve. Al cuatro. Y cuarenta. Y nueve. A cero. Entendieron. Diez cuatro. Ahora el siguiente bateador es el número seis y siete ocho. O sea, Popeye. ¡Ey, Crustáceo! Es tu oportunidad para ser héroe. Solo va cincuenta carreras abajo. Los pequeños lanzadores se ven, no se oyen. ¿Con qué quieres alardear? Pues no tendré piedad de ti. Merci beaucoup, gluto. Llegó el momento de que hagas ridículo. ¡Bola! ¿Bola? ¡Bola! Esperaré una buena pichada. ¡Bola dos! Voy. ¿Bola? ¡Bola! Se está comiendo el plato. Esto amerita que lance una infalible. ¿Lo ves, bola? ¿Ves la pipa? Sí, sí. Es su favorita, ¿está claro? Bien, haz tu trabajo. Esa pipa era mi favorita. ¡Bola! ¿Bola? ¡Bola! ¡Bola! Quiero una segunda opinión. Tienes un segundo para seguir jugando. ¡Ay, Cocolizo! ¡Qué emocionante! Ahora Bluto le va a fichar a Popeye. ¡Ay! Es hora de enseñarle ese crustáceo a mi bola de fuego. Esto sí que va a ser caliente. Pulpos en su tinta. Ahora le lanzaré mi bola lenta. Diablos, ni en mi casa puedo vivir tranquilo. ¡Foul! Dos bolas y dos strikes con dos outs en la novena. Solo falta un out para que Bluto termine con este partido. ¡Mucho, Popeye! ¡Golpea la bola! ¡Dale fuerte! 49 a 0. Es una oportunidad, Popeye. El equipo cuenta contigo. Los fanáticos cuentan contigo. Los dueños cuentan contigo. ¡Hasta Cocolizo cuenta contigo! 49 a 0. ¿Y ganás? 49 a 0. ¿Y ganás? Si llegas a ganar este partido, me comeré el cheque. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Foul Ball! ¡Chip, chip, chip! ¡Foul Ball! ¡Foul Ball! ¡Foul Ball! ¡Foul Ball! Ay, esto es horrible. El libro de las reglas de la liga dice que si Popeye hace 99 fouls al fichar, al hacer 100 será strike. Ay, perderemos el partido. ¿Cómo cuántos lleva ahora, Cocolizo? ¡Oh, no! Maní, procetas de maíz, perros calientes, ¡espinacas! ¿Espinacas? ¡Oiga, señor! ¡Quiero espinacas! ¿De qué clase? ¿Fritas o naturales? Las quiero fritas. ¿Calientes o en pastel? ¿De 25 centavos o gigantes? ¡Gigantes! Ya no tengo. Maní, procetas de maíz. ¡Deme en el tamaño de 25 centavos, pero dése prisa! ¡Rápido, alguien! ¡Llévale estas espinacas a Popeye! Sigue lanzando, bruto. Tarde o temprano me lanzarás una buena bola. ¡Qué maravilla, espinacas! Yo también estoy maravillado. ¿Quieres una buena? ¡Allá te van muchas! ¡Popey te ha dado 50 home runs en un solo batazo! ¡El equipo de casa ha ganado! De haber sabido que el campo era de paso artificial, jamás habría dicho que me lo comería. Batea, sí, serás el mejor. Este consejo te doy porque Popeye y el Marín no soy... ¡En un momento volvemos con más diversión! Oigan, chicos, prueben este dulce. Lo disfrutarán mucho. Sin dulces estamos contentos. Pero así tendrán mejores tentaduras. Es cierto, el dulce hace daño a los dientes. Para ser feliz, nunca debes tener caries. Popeye y el Marín no soy... Y ahora volvemos con más diversión. Cacería de tesoros de Popeye. Cacería de tesoros de Popeye. Siguiendo el camino de Espinaca. Más vale que termines. Popeye se avecina a una tormenta. Terminaré en un segundo, Olivia. Si el jeep vuelve con la pintura... ¡Ey! ¡Lárgate de mi jardín! ¿Pilón, no has visto a Eugene? Me parece que ella viene para acá. ¡Pluto! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¿Alguien como el Crustáceo? Ya oscureció. Este no es el momento para juegos. Se aproxima una tormenta. Y yo me voy. Adiós, tontos. No es tormenta. Es un cinglón. ¡Oh, no! ¡Corre, Olivia! ¡Corre, Olivia! ¡Corre, Olivia! ¡Corre, Olivia! ¡Corre, Olivia! Tengo el presentimiento de que ya no estamos en Kansas. ¿Eh? Pero si ni siquiera he estado en Kansas. ¡Uy, ay, ay! ¡Me estás aplastando! ¿Qué? ¡Popeye, ten cuidado! Lo siento, amiguito. Déjame estirarte. ¡Uy, un momento! Soy de este tamaño. Soy un duende. ¿Un duende? ¡Estamos en el mundo de los duendes! ¡Ah! Y la forma de volver a casa es encontrando las zapatillas de rubí. ¿Pero dónde? El mago de hoy debe saberlo. Sigan la carretera de tabiques amarillos. ¡Vamos, Popeye! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Vaya oportunidad! Si alguien encontrar esas zapatillas seré yo, el mago malo de Occidente. Y cuando lo haga, seré el mago más poderoso del reino. ¡Tanta caminata me ha despertado el apetito! Y es lógico. Tu estómago está gruñendo. No ha sido mi estómago, Olivia. ¡Ay, mamá! ¿Qué es eso? Es un monstruo, Olivia. Será mejor que me encargue de él. ¿Por qué no se ha vuelto invisible? Dice que su magia no trabaja aquí en este reino. ¡Y vaya si nos hace falta ahora! ¿Y ahora qué va a pasar? ¡Te lo demostraré! ¡Nos vamos a caer! Esto fue tan fácil como comer maní. ¡Mira, Popeye! ¡Es un mapa! Si están buscando las zapatillas, vayan donde los árboles pueden hablar. ¡Nuestra primera pista! ¡Sigámosla ahora! ¡He fallado uno! ¡No pudiste detener a esos tres buscadores de zapatillas! ¡Cazán! ¡Ese es tu castigo! Creo que Ollín está muy nostálgico, Olivia. ¡Esto los pondrá sobre la pista! ¡Tanto las flores que causan sueño los harán dormir y yo les quitaré el mapa! ¡Por aquí, Eugene! Pipi, pipi. Él dice que no. El mapa dice que sigamos el camino amarillo. Vamos. Pipi. Ay, ¿no te parece que estas flores huelen delicioso? Muy dulce, Soli. Gracias, Evi. Lo necesitaba. Ay, ¿no te parece que nos detengamos para descansar un poco? ¡Despierta, Olivia! ¿Quién está ahí? ¿Lotería? ¿Eh? ¡Ven acá! ¡Suéltate eso! Nadie se va a burlar del mago malo de Occidente. ¡Ey, ustedes, a la tarde! ¡Vayan a traerme ese mapa! ¡Despierta, Olivia! ¡No es momento para dormir! ¡Cuidado, Olivia! ¡Ellos no tantos! ¡El mapa! ¡Caracoles en escabeche! ¡Qué bueno que Olivia no despierte! ¡En un instante volveremos con más diversión! ¡Ah, mi estómago! Tengo unas píldoras que me dio el médico, pero mejor le preguntamos al tío, Popeye. ¡Bien pensado, Pepeye! ¡Sólo un médico de verdad puede recetarte una medicina! ¡Mis píldoras no son buenas para Pepeye! ¡Así es! ¡La medicina que te dio el médico es sólo para ti! ¡Una medicina sólo la receta el médico! ¡Y este consejo les doy porque Popeye es marino soy! ¡Y ahora volvemos con más diversión! ¡Angulas al pil pil! ¡Los árboles nos han salido al paso! ¡O viceversa! ¡La siguiente vez por qué no llaman antes de entrar! ¿Dice algo, Popeye? ¡No, pero estos árboles sí! ¡Árboles parlantes! ¡A ellos precisamente los estábamos buscando! ¡¿Dónde están las zapatillas de Rubí?! ¡Tal vez sea peligroso! ¡Pero la pista está escondida! ¡En el castillo del malvado brujo! ¡Pues qué mala pista! ¡Ah, conocen la pista! ¿La pista está en mi castillo? ¿Por qué jamás me lo habías dicho? ¡Porque nunca lo preguntaste! ¡Toma! ¡Te lo mereces! ¡Porque eres sumamente tonto! ¡Popeye, estamos perdidos! ¿Cómo vamos a encontrar el castillo del malvado? ¡Dejen que nos ayude la compañía de taxis de corazón y valentía! ¡Somos muy eficientes! ¡Para un viaje somos los mejores! ¡Nuestros precios son muy justos! ¡Ay! ¡En la película la historia era diferente! ¡Gracias a Dios! ¡Hasta aquí podemos llegar! ¿Quieren saber algo? ¡Ver al brujo es un mal augurio! ¡Buena suerte! ¡Parece que no hay nadie en casa! ¡Sólo nosotros, los malos! ¡Capu! ¡Ese mago me cae muy mal! ¡Creo que tengo una forma para poder entrar, Popeye! ¿Quién eres? ¡Lavadores de pañales a la orden! ¡Oh, sí, desde luego que sí! ¡Eh! ¡Pero yo no llamé a los lavadores! ¡Eh! ¡Ey! ¡Estas cortinas no han sido lavadas en 18 años! ¡Revisa la casa, por favor! ¡No hay nadie, Olivia! ¡Con qué lavadores de pañales! ¡Pues es lo que yo había imaginado! ¡Cielos! ¡Pareugee nos han descubierto! ¡Además llegan tarde! ¡Ya revisé todo el castillo! ¡Y nada! ¡Ah, sí! ¿Y qué me dices de esto? ¡Mi gorra de graduación de la Universidad de Brujos! ¿Qué les parece la pista? Las zapatillas que quieres poseer se encuentran bajo el trono del mago. ¡Lo lograste, Popeye! ¡Regresemos a casa! ¡No irán a ninguna parte! ¡Adiós, amigo! ¡Mira, Popeye! ¡Una cochera para cuatro esponjas! ¡Sólo necesitamos una! ¡Esta es la ciudad de Esmeralda! ¡Ya llegamos! ¡Esto los va a detener! ¡Cáseme! ¡Ay, nuestra escoba se está congelando! ¡Prepárate para un aterrizaje de emergencia! ¿Qué es lo que quieren del mago de Oz? ¡Ay, Popeye es el mago! ¡No veo nada, Olivia! ¡No, no, no hagan eso! ¡Ahora conocen mi secreto! ¡Tú no eres ningún mago! ¡Estoy en la cocina! ¡No es mi culpa que esos pequeños duendes vean el humo verde y crean que soy un gran mago! ¡Ve por las zapatillas, Popeye! ¡A un lado, Mago Pigón! ¡Zapatillas! ¡Ahora comprendo por qué este troll no era tan incómodo! ¡Por fin tenemos las zapatillas! ¡De vuelta a casa! ¡Lo siento, preciosa! ¡Tu boleto se ha cancelado! ¡Eso lo veremos! ¡Casla! ¡Deja eso! ¡Es lo que hice! ¡Oh, no! ¡Las espinacas de Popeye! ¡Táiganlo, amigos! ¡Vay! ¡Tira! ¡Eso es! ¡Chusa y vuela por los aires! ¡Ah, sí que estoy en aprietos y sin tener mis espinacas! ¡Para qué es eso! ¡Se nos acabó el oro para hacer los tabiques y los hicimos de espinacas! ¡No digas más! ¡Disfruten su estancia aquí! ¡Se van a quedar mucho tiempo! ¡Trata con esto, Olivia! ¡Hace mucho tiempo que no hago el vehículo! ¡Pero ahí va esto! ¡Mi varita se encargará de ustedes! ¡Catapaz! ¿Cuándo se ha visto una varita? ¡Se han visto todas! ¡Las zapatillas de Rubí son de mi medida! ¡Te quedarán un poco grandes cuando los convierta en duendes permanentemente! ¡Catapaz! ¡Y me han engañado! ¡Yo no puedo ser el mago así! ¡Baila, Olivia! ¡Uno, dos, tres! ¡Las zapatillas no las tengo! ¡Pero estamos en casa! ¡Creo que todo fue un sueño, Olivia! ¡Pompey! ¡Aterrizaste sobre alguien! ¡Será un duende! ¡No! ¡A menos que se trate de un duende enorme! ¡Lo siento, Bluto! ¡Lo sientes! ¡La siguiente vez! ¡Cuidate dónde caes! ¡Los ciclones son muy peligrosos! ¡Procura evitarlos! ¡Este consejo te doy! ¡Porque Pompey y el marido soy! ¡Ya estás listo! ¡Un casco de color vivo, luces y reflejantes! ¡Y un espejo retrovisor! ¡Y recuerda! ¡Nunca dejes de sujetar el manubrio! ¡Ve bien por dónde vas! ¡Debes estar pendiente por cualquier cosa inesperada! ¡Andar en bicicleta es divertido si tomas tus precauciones! ¡Este consejo te doy! ¡Porque Pompey y el marido soy! ¡Este consejo te doy! ¡Este consejo te doy!